La Sala Constitucional deberá notificar a la Asamblea Legislativa con la resolución integral sobre la respuesta que dieron este jueves de que no encontraron vicios de inconstitucionalidad en el proyecto de la reforma al régimen de pensiones, que fue aprobado en primer debate a finales del año anterior. El Frente Gremial espera la resolución integral para tener más claro el siguiente paso que van a tomar, esto por los tres votos que sí encontraron vicios. En primer lugar, nosotros respetamos la juridicidad de la institucionalidad costavicense, nosotros somos jueces y obviamente en este caso respetamos la resolución de la Sala Constitucional, es una resolución tomada como decimos muy dividida, muy veñida, hay magistrados que efectivamente dieron la razón de que había vazones de fondo y de trámite que ameritaban la consulta y la nulidad incluso del procedimiento, esos argumentos hay que entrarlos a ver. El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial señaló que es injusto que hagan que los funcionarios judiciales se puedan pensionar hasta que cumplan los 65 años y se aprueba el proyecto. Pero claro que queremos procurar al menos reforme junto al tema de la edad de la jubilación. No es justo que a las personas del Poder Judicial se les obligue a cotizar 13% del salario y que además de eso se les imponga la exigencia de jubilarse hasta los 65 años, más arriba de lo que establece el régimen de maneras de muerte donde se cotizan 3.84. O sea, para nosotros es totalmente injusto. De aprobarse el proyecto tal y como está, los trabajadores tendrían que aportar al régimen 2% más de su salario, pues pasaría del 11 al 13%. Para pensionarse deberán tener 65 años y no 60 como es actualmente. El tiempo laboral en el Poder Judicial deberá de ser de 35 años y no 30 como está en este momento. El monto que recibirán sería el 82.5% de los últimos 240 salarios. El tope de las pensiones quedarían 4 millones de colones y para los que ya tienen pensiones del Poder Judicial, si se pasan de ese tope deberán de pagar la contribución solidaria que va del 35 al 55% del monto que sobrepasan. Estamos analizando diferentes opciones para seguir ante lo que se avecina. Una de ellas es que obviamente esta resolución violenta groseramente la independencia judicial y puede venir una demanda contra Costa Rica a nivel de organizaciones de Naciones Unidas, básicamente el Comité de Independencia Judicial. Vamos a analizar también la vía de la OIT, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la vía de contención sobre... El año anterior el Poder Judicial estuvo dos semanas en huelga por este mismo tema.